El proyecto Sombra comienza a raíz de la especie de disolución o parón que tuvo Acid Mesh, que es nuestra anterior banda, y bueno, pues nos propusimos ahí un poco seguir en la onda, de estilo rock y tal, pero con una experimentación más clara, pues no centrarnos solo precisamente en el rock o algo así, ¿no? Y bueno, el año pasado, en el 2017, grabamos el disco Visiones, se llama, la primera referencia que tenemos, y nos lo editó el sello Discos Furia. Pues el disco tiene seis cortes, cada uno es un poquitín de un estilo distinto, y hacemos un poco lo que nos viene en el momento y en ese día en el local de ensayo, y uno trae una idea e intentamos seguirla hasta que quedemos contentos, más o menos, que suele ser nunca, así que los temas son bastante largos, duran unos diez minutos, al que más, por eso, porque intentamos como meter dentro de la misma canción distintos estilos o lo que nos viene en ese momento a cada uno, sin rechazar tampoco ninguna idea de ninguno de los componentes, que da igual lo estrambótica o rara que sea, que intentamos juntarnos todos y así juntar las ideas hasta que nos sale eso que es, que es hombre. El disco de Visiones Es un poco una mezcla de la música que escuchamos cada uno. Sé que Juan es más progresivo, Borja es mucho más crudo y a mí me gusta ser bastante tranquilo con la música, no siempre, pero me gusta cuidar la línea suave. En función de eso decidimos grabar en Orni Studios, porque tenía una sala muy grande, estábamos muy cómodos con Pablo, a nivel ya de trato, y queríamos probar un sonido en directo, un sonido donde no hiciera falta tanto ser perfeccionista, sino que pudiese el bajo entrar con algún micro de la batería, crear diferentes ambientes dentro de esa sala tan grande que tiene y quedamos, la verdad, que muy contentos con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!